Luego de la reunión de la Cumbre de Seguridad celebrada en Ciudad Juárez, se enviarán otros 5.000 soldados para tomar el control de la Policía Municipal, Ceresos Locales, entre otras instancias. Será un lapso probable de 15 días. El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, anunció que la operación limpieza para depurar la infiltración del narcotráfico en el gobierno mexicano, prácticamente ha concluido con la detención de alrededor de 25 altos funcionarios y agentes. Reconoció que ha ido en aumento la violencia atribuida al tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado, reflejado en alrededor de 1.000 asesinatos en lo que va de 2009. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la realización de un foro nacional para la regulación de la marihuana, en el que se expresen libremente los representantes de todas las fuerzas de las políticas, de la ciencia y la medicina, de la cultura y de las organizaciones civiles. La comunidad mundial no está siendo eficaz en su lucha contra el crimen organizado que controla el narcotráfico, alertó el director del organismo de la ONU que se ocupa del problema. Aseguró que no hace falta gastar más dinero público, sino compromiso de los gobiernos. Informó para Noticias Telemax, Daniel Dóramé. Noticias Telemax